Cómo enviar un mensaje Ingresamos a la página institucional escribiendo en el navegador la dirección cgpcorrientes.gab.ar En la opción Consultas, de la barra superior del navegador, seleccionamos la opción Mensaje. Escribimos nuestro nombre, escribimos una dirección de correo electrónico, escribimos la consulta que deseamos enviar. Presionamos el botón Enviar consulta. Contaduría General de la Provincia de Corrientes Ministerio de Hacienda y Finanzas Enviar consulta. Enviar consulta. Enviar consulta.